A finales del pasado año 2020 hablábamos de la finalización del proyecto Tamaranae entre Riscos y Barrancos. Esa ruta senderista dentro de ese proyecto europeo del cual hablábamos en la previa y sobre todo ya en el pasado mes de noviembre, en el año 2020, hablábamos de las primeras jornadas divulgativas de la macroruta, como digo, Tamaranae entre Riscos y Barrancos. En esta ocasión tenemos que hablar de las segundas porque si las primeras tuvieron éxito, esta segunda pues también ya antes incluso de la celebración de las mismas lo está teniendo. Y es que en este mes de febrero en el que ya estamos, se celebran estas segundas jornadas, ¿cómo pasaba? En las primeras con una fase técnica divulgativa que se va a desarrollar online este martes 9 de febrero y luego lo que va a ser la ruta dividida en tres jornadas para los días 13, 14 y 20 de febrero. Y como pasó en las primeras, pues se encarga de realizar dicha jornada la empresa Ethno Experience Canarias. Y a esta hora, pues siempre es un placer saludar a su director y fundador. Él es Rafa Molina. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Andro, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, Rafa. Como siempre un placer hablar contigo de este proyecto interesante que ya tuvimos la oportunidad de hablar, como digo, largo y tendido durante todo ese trabajo que se realizó, desde que se presentara dicho proyecto y en noviembre, pues ya hablábamos un poco de los aspectos principales que ha tenido y que tiene este proyecto que ya tenemos aquí, que ya tenemos para poder disfrutarlo, como ya decíamos entonces. Y como también avanzábamos, pues de lo que se trata un poco ahora es de darlo a conocer. Se celebraban esas primeras jornadas y bueno, tenemos esta segunda ya por delante, es a punto de que se celebren. Decía que están siendo un éxito incluso antes de que se celebren, Rafa. Exacto, Alejandro. La verdad que estamos sorprendidísimos de la aceptación que ha tenido el proyecto, de la expectativa que genera y vamos, hemos abierto las inscripciones, pues hace justo una semana, el lunes de la semana pasada abríamos inscripciones y a día de hoy, que las cerramos, hemos dejado un poco hasta la mañana de hoy, pues puedo decir que tenemos más de 120 personas que se han inscrito. Deseosos de conocer esta maravilla de ruta, de macroruta, de senderismo que tiene el municipio de Mogán. Personalmente, para mí, que he tenido la suerte durante años de recorrer mucha, gran parte de la isla, puedo asegurar que es de las rutas más bonitas que tenemos y vamos, de las que se van a convertir, que ya lo está haciendo, en un referente del senderismo en Gran Canaria. Nos alegra, sí, lo estamos comprobando, ¿no? Durante estos meses con muchísima gente que se ha echado ahí por esos senderos a conocer la misma. Hablábamos de 128 personas, me decías que, bueno, algunas apuntadas a las tres, otras algunas de ellas. Hay que destacar que esto va a empezar con una jornada divulgativa que van a realizar de manera online este martes 9 de febrero. Aquí también hay un límite, Rafa, o se pueden unir todos los que quieran a poder ser, pues, partícipes de la misma. Sí, 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 sí. De hecho, eso, quien quiera, mañana es una jornada muy bonita online, porque eso simplemente desde tu casa o desde el dispositivo móvil, donde quiera que estés, vas a poder entender en profundidad, de forma teórica y también con imágenes, ¿no?, que iremos poniendo, pues, lo que es este gran proyecto, ¿no? Lo que hay detrás de este proyecto EcoTour, MAC, que es un proyecto que no solo atañe al municipio de Mogán, es un proyecto con fondos europeos que, como dice la palabra, ¿no?, EcoTour, pues, fomenta el ecoturismo y MAC por el tema de que engloba a toda la macarronesia. Este proyecto, al igual que en Mogán, está en Azores, Madeira, Cabo Verde, Mauritania, Senegal y en cada isla del archipiélago canario en un municipio. Entonces, de lo que se trata es de, a través de una ruta de senderismo, que se acondiciona, etc., pues, intentar generar movimiento a través de ella y, de esa forma, pues, economía, ¿no?, en el municipio, en el interior, en las zonas rurales, por los pueblos por los que pasa, por que la gente se quiera acercar a conocer, no solo tienes que ser senderista, ¿no? Ya, este proyecto ya está dando a entender a mucha gente que Mogán, pues, es muchísimo más que buen clima y playa, ¿no? Tiene una serie de valores, que es de lo que vamos a hablar en esa charla de mañana, de valores medioambientales, de valores culturales, etnográficos, humanos, ¿no?, de toda la historia que hay detrás de estos municipios que hasta, no hace muchas décadas, pues, realmente estaban muy aislados, hay mucho, mucho, mucha historia, ¿no? Y el tener la oportunidad, después de poder ir a realizar los senderos de forma física, pues, ya es donde realmente, pues, vas a poder descubrirlo todo, ¿no? Pero mañana la jornada online está abierta a todo el público que quiera, quien esté interesado, puede escribirnos un correo a info, arroba, etno, de etnografía, etnoexperience, acá va donde se es, experiencia en inglés, punto com, y ahí le hacemos llegar el enlace, para que se conecte mañana a las seis. Ahí, lo que sí tenemos que decir es que después, en las jornadas de senderismo, ahí sí que hay mucha gente que se va a tener que quedar fuera en esta edición, porque, bueno, al encontrarnos en la fase 3 que estamos, pues, los grupos se permiten, ¿no?, el caminar con empresas de turismo activo, pero en un máximo de 20 personas por grupo. Y la verdad que ha habido una demanda enorme. Está muy bien que destaque esto y que lo señales, Rafa, porque, claro, cuando veíamos la información que se acabó el ayuntamiento la pasada semana, o hace un par de semanitas, pues, ya precisamente pensábamos en ello, ¿no?, ya que estamos en este nivel 3, en donde las restricciones, pues, hacen que haya muchísimas cosas que no se puedan realizar, pero ya me contabas que, bueno, dentro de todas esas restricciones se les permite a ustedes, como empresas, pues, realizar este tipo de actividades en ese número determinado que comentas, ¿no? Sí, sí, porque todas las empresas de turismo activo, pues, tenemos una serie de protocolos propios, ¿no?, que nos han hecho llegar y se ha demostrado perfectamente en todo este tiempo que funciona, ¿no? Que yo sepa, en empresas de nuestro sector, pues, no hemos tenido casos en todo este tiempo de COVID, de contagios, ¿no? ¿Por qué? Por eso, por todos esos protocolos que tenemos, que le hemos hecho llegar a todos los participantes, todos los que se les ha confirmado su plaza en cualquiera de las rutas, ha recibido un correo electrónico con un documento que tiene que enviar, además, firmado de vuelta, donde se especifica claramente las medidas a tomar, y, bueno, y también, bueno, ya la vez anterior, que no estábamos en fase 3, podíamos llevar grupos más grandes, pero también decidimos en ese momento cerrar los grupos en 20, creo que hubo alguno en 22 personas, pero como máximo, porque también se trata de garantizar la seguridad del grupo, somos dos guías los que vamos siempre, uno de cabeza y uno de cierre, y en todo momento, un grupo de ese tamaño, pues, sí podemos estar perfectamente atentos a que la gente guarde las distancias, usen las mascarillas, mientras caminamos, no hay por qué llevarlas puestas, mientras mantengamos la distancia de metro y medio, dos metros, pero cuando siempre hay momentos, y en este tipo de rutas más, ¿no? De que paramos, explicamos, contemplamos, hablamos de los usos tradicionales, de la naturaleza, de la geología, entonces, en ese momento, sí, nos ponemos mascarillas, todo el mundo lleva su hidrogel, bueno, todo ese tipo de normativas, ¿no? No compartir absolutamente nada con nadie, ni comida, ni agua, todo el mundo tiene que llevar lo suyo, y, bueno, de esa forma, pues, ya se vio en la edición anterior, y eso es bien, y podemos realizarlo con garantías de seguridad. En esta ocasión, Rafa, se van a encontrar también con todo el paisaje verde, porque ha llovido, lo ha hecho con bastante intensidad, sobre todo en esa borrasca que tuvimos durante el pasado mes de enero, ha vuelto a llover durante todos estos días, así que, pues, todavía va a estar más bonito si cabe todo el entorno. Exacto, exacto, estoy deseando ir, porque después de la vez que lo realizamos, no he tenido oportunidades, he estado en Mogán varias veces, bueno, creo que mucha gente del municipio sabe que yo soy de abajo, mi familia está de Mogán, pero no he podido ir a realizar los senderos, y estoy, vamos, loco, porque está la isla preciosa, Mogán está, vamos, de verde, y, bueno, y amigos que han ido, y la gente propia del grupo del ayuntamiento, que siempre está trabajando sobre la ruta, pues mandan, han mandado vídeos con el agua corriendo, los charcos, no, estoy deseando que llegue el fin de semana para ir a verlo, porque aunque lo haya hecho hace dos meses, tres atrás, estoy convencido de que va a ser otra ruta totalmente nueva, diferente. Oye, como ya hicimos la otra vez, y teniendo en cuenta la situación en la que estamos, y ya me cuentas que de todos esos inscritos, al final ya no hay plaza, no hay lugar para tanta gente, sí que animamos a la gente a que se informe de esta ruta, y a que lo haga por su cuenta, porque todas ellas son de una dificultad media, así que están, ¿no?, al alcance, Rafa, de prácticamente el público en general, todo aquel que camina habitualmente, puede ser cualquiera de estas tres rutas, ¿no? Sí, siempre que sé eso, con un mínimo de forma y de estar habituado a caminar en la montaña, se pueden realizar, la primera, el primer tramo, el del día 13, el sábado, que es de Goyada de Tazarte, a Beneguera, y de Beneguera al pueblo de Mogán, pasando por la Cruz, ¿no? Esa es una ruta bastante sencilla, digamos, bastante llevadera, ¿no? Tiene grandes niveles, y es muy agradable, te ofrece la oportunidad de parar un buen ratito en Beneguera, si necesitas descansar, tomar algo, comprar algo en el supermercado, y, bueno, esa no tiene mucho problema. La segunda sí que, ya sí que no es una ruta para principiantes, la segunda ruta sí es más exigente, son, pues eso, unos 14 kilómetros, y sobre todo, más que la distancia, es el desnivel que tiene, ¿no? Empezamos desde el Molino de Viento, en el pueblo de Mogán, y ahí ya nada más empezar para calentar, tenemos la subida al Guirre, ¿no? Una subida preciosa, pero muy, muy mantenida, bastante exigente, y ya una vez arriba, pues ya sí que se camina kilómetros, no vamos a decir en llano, pero, bueno, muy llevadero, y una última parte en bajada, es una ruta más larga, que lo mismo. Sí, medianamente estás habituado a caminar en la montaña y tal, se hace, ¿no? Pero sí que nos la recomendamos a gente que se inicie en el senderismo, ¿no? Y la última, pues también es bastante llevadera, son otros 8 kilómetros y algo, desde Barranquillo a Andrés, subimos a la presa del Salto del Perro, que está cerca de la presa de las Niñas, y pasamos por todo ese paisaje precioso de pinares del sur, para bajar por el barranco de, la zona del barranco de la presa del Mulato, los albarianes, para acabar bajando hasta el pueblo de Mogán, al pie de la cuesta, ¿no? Esa sí es una ruta también menos exigente que la segunda, pero vamos, que sí, que están, de hecho, los tres tramos definidos, pues, para un público medio, ¿no? Sí, eso es, tampoco un gran montañero para poder realizarla. Bueno, que se informe y que se anime, como bien decíamos, siempre con un nivel, pues, medio para realizar algunos de estos tres tramos que ustedes van a realizar los días 13, 14 y 20. Rafa, aprovechamos también un poco para hablar del sector y de un poco cómo está todo, que entiendo que, como todo en general, fue detenido ante la falta de turismo, pero eso sí, veo turismo activo. No sé si en el sector, tú que estás en el día a día, estás viendo que, pese a todo, llegan gente aquí al archipiélago con todas las restricciones que tenemos para vivir la isla desde dentro. ¿Cómo es el caso a lo que se dedican ustedes? Pues sí, sí, claro. La situación esta, pues, claro, ha afectado muchísimo. Empresas como la mía y otras muchas que, además, residen en el sur, pues, trabajamos gran parte del peso del volumen de trabajo está en el turismo, en el turismo extranjero. Ahora mismo deberíamos estar, pues, en plena época de cruceros, también, por ejemplo, en mi caso, pues, tenemos rutas en casi todos los barcos, llegamos a tener ya de último, y era muy habitual, como los meses de invierno, junto con el turismo habitual, pues, teníamos nuestras salidas ahí semanales. Bueno, todo eso está prácticamente parado. El crucero hay alguno, ha sido un crucero alemán, que está funcionando, pero muy poquito. Y, y nada, bueno, esto es, nos afecta a todos. El que más, el que menos, aunque no lo trabaje de forma directa. El no haber turismo, pues, está frenando la economía de una forma muy, muy drástica. También, bueno, yo en mi caso, pues, tengo la suerte también de, vamos, que siempre, y además era como una variante que cada vez tenía más clara, de dedicarme más a trabajar con nuestra gente, de, de, como este proyecto, ¿no? Con el movimiento de Mogán, grupos de personas que me llaman y salen de forma particular, ¿no? Los fines de semana. Todo tiene su lado positivo. Y en este caso también, pues, mira, esta situación en la cual no nos permite viajar, está haciendo que la gente se interese por conocer mejor su isla, ¿no? Y está contenta y está agradeciendo y animándose a hacerlo, pues, de la mano de, de empresas especialistas, ¿no? Llámese, cuando hablamos turismo activo, llámese senderismo, llámese deporte de aventura, pero sí que, que ha sido una oportunidad también para, para que la gente de la isla y muchas otras empresas, pues, se enfoquen más en, en nuestro, en nuestra gente. Y yo siempre, en el trasfondo de, de mis rutas, ahí veo, ¿no? Que están poniendo un poco imágenes de la página web. Como pueden ver, lo que tratamos en, en las rutas de siempre es fomentar lo nuestro. Fomentar nuestra cultura, nuestro paisaje, nuestro medio ambiente. Sobre todo nos enfocamos en el Nospirien, en fomentar nuestra gente. La gente que se mantiene, ¿no? En el campo y que elabora, además, unos productos gastronómicos espectaculares y contribuyen al fomento de nuestra cultura, que proviene de ahí, y de nuestro paisaje, ¿no? Entonces, bueno, sí es verdad que hay un, una crisis importante, pero que tenemos que también ser capaces de buscar la manera de, de generar economía entre nosotros. Bueno, y esta macro ruta de lo que trata es de eso también. Bueno, hablando un poco de todo esto, y de que, bueno, cuando vienen situaciones como las que estamos viendo, siempre es la parte positiva. Precisamente, como bien decías, ¿no? La gente se está volcando de estos días en, en conocer un poco más nuestra, nuestra isla. Pero, claro, con las lluvias que han caído, algunos lugares sarturados por encima de sus posibilidades. Seguramente que te han hecho llegar algunas fotografías de cómo han estado, por ejemplo, aquí los azulejos en Beneguera. que, bueno, ha sido una cosa que no se había visto, yo por lo menos, nunca tanta gente en un, en un mismo lugar o en varios lugares, porque no solamente es este, este lugar de nuestro municipio, sino también otro parranco de la isla, que han estado, como decía alguien, más visitados que la, que triana el día de Reyes, ¿eh? Sí, así es, y es, lo mismo también, ¿no? Es normal, es normal, es que la isla está como hacía años que no estaba, ¿no? Cada vez hay mayor afluencia, cada vez hay más gente que, que se adentra en la naturaleza, bien por, porque tienen niños y quieren empezar a, a conocer mejor la isla, cada vez hay una conciencia mayor del medio ambiente, cada vez hay más gente que se apunta también al deporte en la naturaleza, a las carreras de montaña, a las bicicletas, entonces, claro, los y todo eso conlleva, y eso, y sumado a que la isla está ofreciendo unos espectáculos naturales, vamos, difícilmente, que cuesta mucho verlos, ¿no? Sí, sí. Los barrancos, los charcos, las cascadas, ¿no? Con agua, los almendros en flor, ahora, la naturaleza está exuberante, todo eso unido a estas restricciones tan grandes que hacen que no podamos salir de nuestras casas, que no podamos ir a socializar, ¿no? Como solemos hacer, ir a tomar algo, ir a cenar, porque hay que estar a la pieza en casa. Lógicamente, la gente necesita buscar una vida de escape, y, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? A todo el mundo nos gusta disfrutar la naturaleza estando solos y con poca gente alrededor, pero, bueno, yo entiendo perfectamente, y hay que aceptarlo, que a todos nos gusta, y todos estamos ahí. Y, bueno, también tiene su parte buena, ¿no? Entre más gente la conozca, más gente la valore, pues, más la vamos a apreciar, ¿no? Y más vamos a intentar fomentarla y conservarla. Ahora, también aprovecho para hacer una llamada a un problema grave que hay en la isla desde hace muchos años, y es la falta de control en los espacios naturales. Lo que no se puede permitir ya, porque la gente va a ir, si no hay ninguna limitación ni nada, la gente va, pero debería haber mucho más control. Ya, por ejemplo, el tema del roque nublo es algo que clama al cielo desde hace años, ya, en la época de turismo, y cuando hay mucho turismo, incluso ya con fines de semana, no se puede permitir esa cantidad de gente en espacios que son muy frágiles. Pero, claro, ahí ya es cuestión de la administración, ¿no? De alguna forma, buscar medidas, oye, pues, hay que limitar el número de personas, oye, pues, si hay que pedir un permiso para poder ir, por decir alguna fórmula, que funcione en el posible. Pero, claro, y después también ya es hora de que, por ejemplo, la educación ambiental sea una asignatura obligatoria en los colegios y en la sociedad, porque, claro, no todo el mundo que va a los espacios naturales los entiende y los respeta, ¿no? No se puede ir a espacios como los azulejos, como el rotonublo, como azuaje, como los cernícalos, ¿no? Bueno, cualquier espacio natural no se puede ir de la forma a la que va a un parque urbano o a la ciudad o a dejar basura o a intervenir en los ecosistemas. Entonces, también, es momento ya, porque estamos en una situación crítica, ¿no? con el medioambiente de que, bueno, bien que la sociedad admire y se anime a la naturaleza, pero hace falta mucha más educación y más cultura en ese sentido y más control. Sin duda, subrayamos eso, Rafa. Claro que sí. Hay maneras de hacerlo. El problema es que pues no se ve. Bueno, ha pasado este pasado fin de semana precisamente con la llamada, ¿no? De esa nieve en la zona alta y esa afluencia tan grande que, bueno, colapsaba, ¿no? Colapsaba la cumbre de la isla con algunas carreteras que han estado afectadas incluso en las últimas semanas por estos temporales. Carreteras como, por ejemplo, aquí en esta zona cercana a nuestro municipio como en la carretera desde Parranquilla Andrés a la presa de las niñas a Yacata que ahora mismo está cortada. Todo el mundo ha tenido que ir casi prácticamente por las mismas vías y luego, como decía Grillo, ¿no? Federico Grillo que tan famoso se hizo cuando el tema de los incendios y explicaba a través de las redes sociales pues dedicando precisamente a la gente que las medidas se toman porque, claro, es que hay un tema de seguridad y es que no hay lugar, no hay carretera para tanto vehículo. Exacto. Es que esa es otra de las cosas que la gente muchas veces no es consciente. Oye, no subas desde que empiece a todo, espera un poco a ver cómo está la situación, que te puede ver en un problema grave, que la gente se cree que nevar es como verlo en la tele, ¿no? Y de repente te cae ahí una nevada y te bajas las temperaturas y no puedes moverte con el coche y en lo que como alguien no sepa qué estás o no sé, un poco de conciencia, ¿no? Es lo que hace falta. Pero vuelvo a lo mismo, esa conciencia viene de la mano de la educación. ¿Sabes qué pasa, Rafa? Que la llamada de la fotografía también últimamente esa es la que nos está haciendo también mucho daño, Porque mucha gente, yo no sé si acude a realmente a disfrutar de la naturaleza o acude a hacerse la fotografía para las redes sociales, ¿no? Claro, exacto. También hay mucho de eso, ¿no? Mucho de postureo y de eso, de nada, me da igual, yo voy a ir por poner la foto y no pienso en nada más y bueno, son los tiempos que tenemos y tenemos que eso, que abrir espacios de reflexión y de debate y bueno, y buscar fórmulas que combinen, ¿no? Disfrute con el desarrollo y la conservación de los espacios, ¿no? Pues sí, más control, sin duda. Oye, Rafa, que vamos finalizando simplemente recordando estas segundas jornadas que te iba a preguntar, ¿habrá unas terceras? Pues mira, es gusto, no quería despedirme sin decir, dar ese mensaje. En principio, no había programadas una segunda, era el proyecto EpoTour, ¿no? Finalizaba, ¿no? Todavía hay partes que quedan, pero ya una vez, porque este proyecto no viene de ahora, de este año, esta jornada, esto es un proyecto que arranca en 2016, el Ayuntamiento de Mogán y aprovecho, ¿no? para ponerlo en valor, no es ahora cuando ha visto esto, desde 2016, ya vio el potencial y la importancia de diversificar el turismo en el municipio apostando por ese turismo que viene atraído, ¿no? Entonces, realmente, viene atraído por los valores naturales, por la cultura, por el mundo rural, a partir de ahí empieza todo ese gran trabajo enorme, ¿no? ingente de documentación, de solicitudes, de permisos, licencias, para acabar haciendo la ruta, porque aunque había tramos que ya estaban, hay muchos tramos que se han hecho prácticamente nuevos, antiguos caminos que estaban totalmente perdidos a condicionarlos, bueno, hay mucho trabajo detrás, el proyecto, una fase final, digamos, era esto, la jornada divulgativa y ahí acababa, pero, como dijimos, ha sido tanta la gente que ha mostrado interés en ir a conocerlo, que han decidido abrir esta segunda jornada y viendo de nuevo, estábamos hablándolo esta semana, ¿no? con los técnicos, con el ayuntamiento y con el CAL, ¿no? el Comité de Acción Local que es quien lleva eso, que también hay representación ciudadana y están diciendo que, vamos, que sin duda va a haber que sacar una tercera jornada porque, bueno, visto el interés que hay y la cantidad de gente que no ha podido asistir, hay que seguir haciéndolas porque realmente va a ayudar mucho al municipio, ¿no? Entonces, bueno, anunciar, y es lo que hemos puesto en los correos también a la gente que no ha podido asistir en esta ocasión, que, bueno, que en la siguiente pues siempre damos prioridad a esa gente que se ha quedado fuera, ¿no? espero que sí que en el deseo del ayuntamiento según me han transmitido después ya se verá como todo, ¿no? como siempre presupuestos, etcétera, es volver más adelante a convocarlas porque, te digo, ha sido, estamos asombrados con la cantidad de gente y es que está claro que esto es el camino, la naturaleza, el turismo rural, cada vez más personas quieren adentrarse en él y para el municipio es muy, muy importante, sí, que genere economía ya no solo en lo que hay sino, oye, pues, ya empiezan a surgir algunas ideas, oye, pues, ¿por qué no hacer un albergue, ¿no? En zonas por donde pasa y ya, ¿no? Para la gente del municipio puede haber gente de fuera que si esto tiene tirón y, oye, es una ruta que está congregando gente cada fin de semana, un tres semanas y tal, y, pues, oye, puedo ir y montar negocios, y todo es economía, ¿no? Para el municipio. Lo estamos viendo, ¿no? Con esa ruta del camino de Santiago que estamos en año Jacobeo y esa ruta está siendo muy transitada también. Seguramente la ruta estrella, ¿no? En este año 2021, sin duda. Sí, 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 sí. Este año, sin duda, este año Jacobeo, el camino de Santiago está cogiendo muchísima fuerza y es totalmente recomendable. Eso sí que es una experiencia también. Yo tengo la suerte también de... Llevo tres años colaborando con Up2You, una asociación, no sé si la conocerán, de la jueza de menores que trabaja con menores en riesgo de destrucción social, en medidas judiciales, y he tenido la suerte en esos tres años de vivir bastantes ediciones, el camino de Santiago de Gran Canaria y el de Galicia y este año ya tengo también diferentes grupos que me han llamado para que se los organice y muchísima gente a título personal, los que saben manejarse en la montaña y... Pero sí, sí, este año sin duda el camino de Santiago de Gran Canaria va a dar un salto. El otro día hubo unas jornadas también en Galda, solo exclusivas a través... para el camino de Santiago en el cual se expuso también que va a haber una inversión importantísima desde el gobierno de Canarias en este caso para terminar de acondicionarlo bien porque es verdad que al camino le faltan muchas señaléticas, falta muchas zonas donde acondicionarlo bien y donde también pues limpiar, ¿no?, algunas zonas que están un poquito más degradadas pero esa inversión ya está prevista e incluso ya no solo de aquí sino hay grupos de fuera y turistas y una vez que realmente el camino esté listo y sepamos promocionarlo fuera va a ser otra también otro motivo muy bonito de atraer turismo a Gran Canaria y este otro tipo de turismo que es el que estamos fomentando de respeto a la naturaleza de un turismo menos masivo todo ese turismo cultural que viene llamado por no solo por caminar y el tiempo sino porque quieren realmente conocer la isla por dentro la gente consumir productos locales entonces bueno todo eso tiene que ir de la mano de que ayude al desarrollo de la agricultura de la ganadería del sector primario y de los municipios y que todo eso se vaya haciendo de forma coherente razonable y sostenible real de aquí al futuro yo creo que es el camino que debemos ir en estas islas por lo menos pues si nosotros que somos pequeños y lo podemos hacer sin duda más proyectos como estos Rafa y más valor a lo nuestro con todos los proyectos uno bueno me venía a la cabeza ahora que estabas diciendo todo eso una de las últimas promos en las que aparecía Gerard Rodríguez con Quique Pérez y también creo que era Lili Quintana si no recuerdo mal hablando precisamente de ese valor de lo nuestro de darle ese valor al producto local y de donde sale que es lo importante aquí que las cosas no vienen del cielo sino que hay que hay que trabajarlas en la tierra en fin Rafa lo dicho éxito más proyectos como este y si hay más jornadas pues seguiremos hablando seguiremos ahondando sobre nuestra macro ruta tamaraná entre Riscos y Barrancos suerte y nada el éxito que iba a desear de éxito éxito no porque ya lo tiene así que nada que salga todo bien y se puede desarrollar sin ningún tipo de problema si 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 como se dice en la montaña la cumbre está al llegar de nuevo abajo entonces una vez que terminemos todas las jornadas que seguro que como las otras serán preciosas y acabarán bien ahí daremos el éxito por concluido pero vamos contentísimo agradecidísimo además para mí es un honor enorme poder yo como moganero estar pues en este proyecto y y nada agradecidísimo como digo de a ustedes por la discusión al ayuntamiento de Mogán por contar con nosotros y y nada que sea eso que sea un éxito pero para el municipio sí a disfrutar Rafa muchas gracias hasta otra próxima ocasión vale venga seguro Rafa Molina el director y fundador de Noxperie en Canarias la empresa que está pues realizando esta jornada por una parte la divulgativa que se realizará este martes de manera telemática como él mismo decía toda la información para para poderse unir a esa jornada telemática en el correo electrónico info arroba ethnoexperience punto com es el correo electrónico de de Rafa Molina y luego pues las rutas las van a disfrutar in situ los días 13 14 y 20 divididos en esas tres jornadas como ya sucediera con la primera de esta jornada de formación y e información nosotros que como siempre continuamos con otros contenidos aquí a través de Radio Televisión Moga Radio Televisión Radio Televisión Radio Televisión Radio Televisión